Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Estamos en el fin de semana del invitacional, se está jugando ahora mismo Pero yo he decidido que voy a hacer otras cositas como jugar el evento del fin de semana que acaban de sacar ahora mismo Gracias a la salida que estáis viendo aquí de los nuevos cosméticos, bueno los nuevos, los únicos cosméticos que hay para MagiCarena Que han salido estos días recientemente y los van a promocionar pues con un evento especial de fin de semana que se llama Construido Tesoro Es un formato especial, es estándar, pero al principio de cada turno te dan un tesoro Que es un tesoro, un tesoro es un artefacto que puedes sacrificar para que te dé un maná de cualquier color Eso al principio de cada turno te lo van a dar, ¿no? Bien, vamos directamente al evento de Construido Tesoro y aquí está explicado La fábrica de fichas de tesoros es el emblema que tenemos que nos da eso Pues un tesoro al principio de cada turno que podemos sacrificar para dar maná extra Por tanto, ¿qué significa esto? Que vamos a tener un montón de maná, que las partidas van a ser más rápidas Y he decidido jugar una baraja muy especial que ahora os comentaré, ¿vale? Pero antes de eso, ¿cuáles son los premios? Los premios, aunque no aparecen aquí dibujados Los premios son un ensartar a los críticos, ¿vale? La carta de ensartar a los críticos tan popular que tanto se juega, ¿no? en las manos rojas Y percepción precognitiva, pero no nos dan la carta Muy importante esto Lo que nos dan es un estilo de carta Es decir, la carta tú la tienes que tener Y luego, este estilo de carta se lo puedes aplicar para que dicha carta se vea como en 3D, ¿no? O sea, esa sería la idea, ¿no? Bien, vamos a... a ver... ¿Qué hay que hacer? El evento es totalmente gratuito, o sea que no tiene pega Os unís y punto Y si conseguís cero victorias no os dan nada Pero bueno, como puedes volver a entrar, ¿qué más da? Y si consigues entre 1 y 4 victorias te dan el ensartar a los críticos Si conseguimos las 5 victorias te dan los dos estilos de carta Tanto la percepción precognitiva como el ensartar a los críticos Vamos un momentito al tema de la colección A ver si se ve... es que no sé si se va a ver la verdad Vamos a ver si se ve la carta, ensartar a los críticos Vale, ¿veis? Aquí está la carta normal Y si pincháis aquí se ve la carta con estilo, ¿vale? Pues esta es la carta que nos van a dar Común entre 1 y 4 victorias te dan esto Y si consigues las 5 victorias pues te dan este estilo de carta Como veis ahí pone que solo es estética No es una carta realmente Y la otra, la percepción precognitiva Es esta de aquí Súper chula Son dos cartas que se juegan... Esta se juega un poquito menos Porque es más cara y tal Pero bueno, las dos se juegan, ¿no? Y son dos cartas bastante chulas que nos están regalando Así que disfrutemos de ello, ¿no? Bien, el mazo que voy a jugar es este Una White Winnie de tesoros, ¿vale? ¿Qué tiene de especial? A ver, lo que tiene de especial es que le he quitado tierras Digo, a ver, si cada turno me dan mana extra No necesito tantas tierras Así que la he dejado en 17 llanuras Y luego lleva pues toda la pesca de bichos, ¿vale? Os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo El listado de la baraja por si queréis probarlo Y creo... No lo he probado, ¿eh? Es la primera vez que voy a entrar Pero creo que este mazo va a ser una apisonadora Que va a vomitar la mano en los 2 o 3 primeros turnos Y vas a pasar por encima del rival, ¿vale? Bien, vamos al evento Como digo, os dejo el listado de la baraja en la descripción Para que la podáis ver más tranquilamente Y construyo tesoro Entrada gratuita Elige tu mazo La White Winnie de tesoros Y vamos a por ello Creo que el peligro puede ser que haya muchas barajas de control Que no creo que las haya Porque los eventos estos son un poquito casuals Un poquito randoms Y además, como está el inviteacional ahora mismo La gente lo está viendo No estará jugando, digo yo Estarán viendo el torneo Así que Vale, esta mano Yo creo que le podemos hacer algo con ella, ¿no? Si fuese una partida normal de Magic Arena Pues no me podría quedar esta mano Pero en este formato sí Y más aún si salimos Además vamos a acumular dos tesoros Porque el primer tesoro no lo vamos a gastar Vamos a ver a qué nos enfrentamos Yo creo que van a ser todo barajas monorrojas Y súper agresivas y de este estilo, ¿eh? Yo creo Lo vamos a saber enseguida Vale, una tierra roja negra No ha hecho uso tampoco de su tesoro Al igual que nosotros Y vamos a intentar, como decía antes La estrategia, mi plan, es vomitar la mano Supongo que este mariscal va a morir Pero como vamos a jugar otro el siguiente turno Pues no me importa demasiado Me gustaría poder jugar el Oxodon venerado Estaría genial De hecho incluso Incluso podríamos priorizar el Oxodon venerado Antes que los mariscales veneradas Bueno, pues es una Grixie Seguramente sea de control Uh, un Nicol Bolas La verdad es que no me lo esperaba para nada Un Nicol Bolas Bueno, vamos a gastarnos un mariscal venerada Que tenemos dos Vale, estaba esperando a ver si robábamos tierra No ha sido el caso Pero bueno, no importa Vamos a jugar el Desembarco de la Legión Vamos a jugar un Oxodon venerado con todo Y el siguiente turno Jugamos el otro mariscario Y bueno, pegamos un ataque gordísimo El siguiente turno Vale, veis, ya nos sobra el mana Ya nos sobran los tesoros Ya realmente el siguiente turno Vamos a empezar a ir sobrados de recursos Vale, esto nos va a doler Nos va a quitar supongo el mariscal venerita Pero no importa porque vamos a jugar otro Vamos a atacar con todo Y que pase lo que tenga que pasar Él se va a ver obligado a bloquear en cualquier caso A ver si robamos algo bueno Un Tribunal del Conclave No No hemos tenido esa suerte No pasa nada Mariscario venerita Atacamos con todo A ver si decide bloquear Bueno, supongo que bloqueará el token 3-3 El que tiene Gifling Es un bloqueo fácil con Nicol Bolas Pero lo demás entra Y poquito a poco Pues eso, lo llegamos a entrar hasta la cocina Lo malo es que ahora nos va a plagar la mesa de bichos Vale, va a jugar su propio mariscario venerita Bueno, mi variscal venerita Y con qué poquito Fijaos, con qué poquito nos ha frenado bastante Entre el Nicol Bolas que nos ha descartado una carta Y la secuestradora que nos ha hecho también 2x1 Nos ha hecho 2x2x1 bastante gordos Bueno, de hecho es 3x1 la secuestradora realmente Porque ya tenía el bicho en mesa Y lo ha jugado a su lado, ¿no? Nos hemos robado demasiadas tierras al final Así que el único ataque fácil que tenemos Es el del Oxodón venerado Y a ver cómo bloquea Puedo hacer un doble bloque aquí, por ejemplo Y le da igual Ahí está Bueno, esperemos que no haya... A lo mejor tiene otro Nicol Bolas en mano, ¿eh? No me estendría nada Pero ponemos nuestro bicho más gordo Habría estado genial haber robado, por ejemplo Haber tenido en mano un... Formación inquebrantable Le damos más 1, más 1 a todo Y a correr Bueno, por cierto, que no lo he dicho El evento se acaba cuando... El evento se acaba... La tierra no me importaba La he dejado en mano sabiendo que me la iba a quitar El evento se acaba cuando consigues 2 derrotas, ¿vale? O 5 victorias o 2 derrotas Lo que ocurre antes Al final del turno ponemos un tokencito Y vamos a rezar Vamos a rezar que nos haga una formación inquebrantable U otro Mariscal Granita En realidad sería mucha suerte Un Tribunal del Conclave tampoco estaría mal Algún Remodal Yo creo que se pueden incluso quitar más tierras, ¿eh? Esto lo dejas en 15 tierras y funciona igual Bueno, algo es algo Algo es algo En 2 turnos vamos a pegar un montón Él puede ser que tenga Y la verdad es que puede ser bastante... Es bastante probable Que tenga un ritual de lo yin Y nos mate todas las criaturas, ¿vale? Que tenga algún efecto tipo ira de dios Y nos reviente la mesa Vale, es lo que menos daño nos va a hacer del mundo De hecho, vamos a poner un token Y vamos a sacrificar ese token Como podéis ver ya El mano nos sobra... Mira que damos 17 tierras Bueno, hemos robado 3 tierras, ¿eh? Todo lo demás son... El desembarco de la legión Y los tesoros que hemos ido acumulando Durante el paso de los turnos De todas maneras, creo que lo mejor Es sacrificar el testigo perseguido No, 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 no tiene sentido Vamos a sacrificar un token cualquiera Este mismo el que acaba de entrar Y ya está Una carta un poquito lenta El renacido renacido Yo creo que para este formato Es un pelín lenta Ya digo, si te quedamos ahora, por ejemplo Una formación inquebrantable Podemos ganar la partida Llevo 3 formaciones inquebrantables Quizás podríamos meter 4 formaciones inquebrantables Y quitar una llanura más Podría ser, podría ser Le digo que estamos aquí un poquillo de pruebas Es la primera vez que juego el evento Así que... Así que no sé muy bien Cuál es la mejor estrategia Sin embargo Yo ya sabía que las barajas de control Iban a ser buenas Muy buenas en este formato De semana extra para bajar de control Creo que se aprovecha más Que en las barajas agresivas incluso Bueno, no está mal Puede tener un counter Puede tenerlo Pero hagamos imaginarnos que no lo tiene Puestos a pedir, ¿no? Veamos a hacerlo de esta manera Vamos a ver si no nos lo contraré esta Perfecto Pues el siguiente turno metemos de 50.000 millones Si no tirara una ira Puede que ganemos la partida Puede que ganemos la partida Si no tira una ira Pero eso está por ver También le puedo dar la vuelta Al Nicol Bolas Ahora que me di cuenta No me había fijado Le da la vuelta sin atacar siquiera Lo suyo es que si le vas a dar la vuelta Atacas Y luego le das la vuelta Que no has perdido nada Solamente me has hecho 5 daños gratis, ¿no? Acaba de regalarnos 5 vidas Por cierto De esta manera Y no Así no gana, ¿eh? Yo creo que así va a perder ¿Vale? Nos destruye, obviamente El El Maniscal de la Neita Pero no es suficiente, claro Para ganar la partida Nosotros ahora al final del turno Ponemos otro token más La historia de Benalia En nuestro turno Le da más 2 más 1 A todos los caballeros Que tenemos 2 caballeros nada más Pero son un montón de bichos Y le quedan solo 7 vidas Y tiene 2 blockers Normales Digamos Ahí concede Vale, bien Pues lo he visto muy crudo, ¿eh? En cuanto hubiese tenido cualquier elemento De verdad De control Efecto tipo Era de Dios Nos habría ganado Bueno Yo también he montado el mazo Pensando en enfrentarme A otras barajas agro ¿No? Por eso no llevo No llevo más que Criaturas y dopadores O sea Mariscales, banalitas Elefantes Las formaciones inquebrantables Bueno, un poco así Ese es mi idea Ese es mi plan, ¿no? Vale, sale nuestro oponente Tenemos una mano Que en el segundo turno Podemos vaciar prácticamente La gran duda En este En este mazo Es Opa Si Si gastamos el El tesoro El primer turno O nos esperamos al siguiente Yo creo que sí Lo vamos a gastar Lo vamos a hacer así Y a ver qué hacemos El siguiente turno Va a depender De lo que robemos Pero el oxodón Hasta el tercero No lo podemos meter Es un sueño Imposible, ¿no? Es una mono verde estompi O sea, que en algún momento Va a caer un galta O algo por el estilo Y no vamos a tener Mucha respuesta A un galta, la verdad A ver, con estos 3 de maná Ya os digo Creo que es imposible Llegar al oxodón En el segundo turno En esta baraja Habría sido posible Con 2 bichos Si no, habría sido posible Con otros 2 bichos De coste 1, sí Oye, también puedo jugar En otro recaudo O este No, no puedo Que digo No me hagáis caso No he dicho nada Pagamos mana blanco Jugamos el Cuerno Romo Vigilante El Aspirante Acuesta Celeste El siguiente turno Va a volar Ya digo Es que me da un miedo Que ahora nos clave un galta Nos pone muy contra la pared Vale, esto no es tan peligroso Solo pega 5 Yo creo que no va a atacar Efectivamente Excelente Vale, guay Pues nada Esto está hecho Entonces Bueno, hecho Hecho entre comillas Que él pega de 10 Uy, qué buen robo, ¿no? Pues me veo obligado A jugarlo No le matamos De un solo ataque Pero al menos En el Oxodon Sabes que bloquea Bloquea bien A estos de aquí ¿No? Bueno, pues estamos Con 20 vidas ambos Pero, veis Tenemos una mesa bestial Ojo, hay que meter 4 formaciones Sin quebrantales En este mazo Yo creo que hay que meterlas Hay que quitar una junora Y meter la 4ª formación Nos quita un montón De daño de la mesa Es lo que quiero decir Vale, correcto Era más o menos Lo que esperaba Sí Vamos a llevar este mazo En lugar de con 17 llanuras Vamos a meter 16 llanuras Y 4 formaciones Inquebrantables Puede parecer una exageración Pero es que Es que siempre la quieres En estos momentos Como te vacías la mano En los dos primeros turnos O tres Gracias Me da para todo, además Así que vamos a hacerlo Pues nada Esto es fácil La decisión Yo creo que le voy a atacar a él Se ha buscado un bosque Por cierto Con la Vivian Raid Nada, sin complicaciones El siguiente turno Tenemos bicho volador Que pega de 4 Para ganar esta partida Vale, pues eso El listado que tenéis En la descripción Quitadle una llanura Creo que pierde, ¿no? Sí, le matamos Vale, pues ha concedido Básicamente, ¿no? Nos ha dejado pasar Bien, bien, bien Joder, empezamos bien 2-0 No me lo esperaba La verdad es que Es la primera vez Que juego este evento No sé si lo ha habido en el pasado Si lo hubo, yo no lo jugué Me suena a que sí Que hubo este evento En el pasado Pero no lo jugué Y tampoco Se me ocurre Ninguna estrategia específica Que digas Que pueda abusar Específicamente De este De este De este formato especial, ¿no? Entonces Yo creo que cualquier mazo Que sea bueno Lo usas Y ya está Lo modificas Eso sí, ya digo Yo le he quitado 3 tierras Normalmente una white mini Lleva 19 o 20 llanuras Y yo le he metido 17 Pero con 16 Yo creo que funcionaría igual Y 4 formaciones Inquebrantables Que puede parecer una burrada 4 La gente suele llevar 2, 3 Esto hace que te puedas Quedar manos de una tierra Ahora que me doy cuenta Esta mano es buena también Nos la vamos a quedar Es un poco forzadillo Pero me la voy a quedar Vamos a salir con testigo perseguido Me voy a guardar el tesoro Para una historia de Benalia En el segundo turno No voy a gastar el tesoro El primer turno Para jugar una vanguardia de adanto No tendría mucho sentido Además Vamos a intentar Uh, pues es una baraja de control O otra baraja de control Pues quizás si merece la pena Buscar la vanguardia de adanto Si robamos una llanura Juego la vanguardia de adanto El primer turno Lo bueno es que esta formación La podemos usar Defensivamente hablando Contra una baraja de control Voy a salir con caballero Ya que es una baraja de control Vamos a intentar meter presión Desde el principio Y si por lo que sea Nos mata a este bicho La historia de Benalia Luego también lo dupa Que es caballero Y ya veremos Que hacemos el siguiente turno Lo malo es que Claro, ya tiene 3 de mana Tiene 4 de mana Ya en el segundo turno Es que las barajas de control Abusan mucho más de esto Tienen 4 Como nunca van a jugar nada De primer turno ¿Qué van a hacer de primer turno? Entonces ya tienen Ya tienen para el counter Ahí de sobra No lo había pensado De esa manera Vamos a atacarlo primero A ver si lo mata O lo intenta Madre mía En el invitacional El primer día Hubo jugadas Mira, justo esto mismo Había un jugador Que venía de Hearthstone Y que no sabía Muy bien jugar a Magic Entonces la jugada Era exactamente esta Le tiene un momento de antojo A su bicho Y lo deja morir No lo dejéis morir Lo sacrificáis Se puede sacrificar Y así el hechizo falla Y no gana las dos vidas Pues así estaba el nivel Bueno, vamos a ver Si no tiene counter Venga, va Vamos a ver si no tiene counter Para esto Un negar Puede tener un negar O un sincopar No me fastidies Que es lo único que tengo Si contrarresta esto Puede que se nos venga La primera derrota Creo que está contrarrestándolo Un negar Pues puede que sea Nuestra primera derrota Quizás tendríamos Que haber forzado menos Y haber metido Una vanguardia de adanto Que era más probable Que no la contrarrestase Porque con un negar No contrarresta La vanguardia de adanto Y para él es un problema Una vanguardia de adanto Es un bicho que se salta El removal, ¿no? Uh, qué buena está Bueno, tendrá un segundo counter Ahora puede tener un absorber Perfectamente Pero bueno Yo voy a tirar para adelante Claro, lógicamente No me voy a quedar aquí No me voy a quedar aquí Esperando a que me gane la partida Podríamos haber hecho Testigo perseguido Más vanguardia de adanto Quizás habría sido Más inteligente Por mi parte Pues nada Esta partida pinta mal Fijaos lo que nos ha jugado Pim, pam, pum Toma la casitos Ha pagado dos vidas O sea que había un teferi Como mínimo un teferi Vamos Ahí está el teferi Sí Si robamos tierra Se lo podemos exiliar Con el tribunal del conclave Salvo que tenga otro counter Necesitamos ahora la llanura Si esto sobrevive Un par de turnos Pues no No hay Vale Vía libre para nuestros bichos Pasamos prioridad Pasamos turno Y el siguiente turno Tenemos que rezar Para que no nos contrarieste El tribunal del conclave Pero hay que jugarlo ya para esto Y a ver si de ahí Podemos remontar esta partida Otra cosa Como lleve El cry of the carnarium El de menos dos Menos dos Y exiliar También Fuera Game over Último turno Que podemos permitir Que el teferi robe Porque al final Obtiene una ventaja Tan bestia Que no podemos ganarle La otra braja Que estuve pensando Es la monorroja La monorroja Funcionará Supongo muy parecido A esto Es en plan de ¡Bua! Soltar la mano entera Como mueras mana Y generas mucho mana Cada turno Quizás Con cuatro experimental Frame Sí estaría guay Aunque también he estado pensando Que a lo mejor Con risk factor Que cuesta uno menos Y a la larga Hace lo mismo Más o menos Un montón de daño Básicamente Quizás es incluso Ahí está la duda Es que hay que probarlo Es que este tipo de formatos Como no se juegan habitualmente Nunca sabes con certeza ¿Cómo montar la estrategia? Bueno pues Nos tiene una ira No perdemos nada Realmente La ira de Calla Nos la podemos Digamos saltar Más o menos Gracias a estas criaturas Y ahora ya digo A ver si conseguimos Clavarle el tribunal Del conclave A 7-3 Sería importante Solo tiene tres cartas en mano Ya ha gastado Un par de counters Y un par de removals Pues Voy a jugar los bichos Vamos a ver si no tiene No sé por qué he jugado El bicho antes de atacar Bueno porque es un canteo ¿Qué más da? Es un canteo Ya lo he hecho Ya tiramos para adelante El único que no voy a girar Es la vanguardia de Adanto Lo demás lo giramos Quizás tendría que haber atacado antes La verdad es que Se me ha ido la pelota Porque le he dado la información De que tengo el tribunal del conclave A lo mejor si no le doy Esta información antes Me mataba la vanguardia de Adanto Pero claro Si tú atacas con la vanguardia Y no atacas con este El oponente ya sabe Que te has dejado un bicho enderezado Para después Tirar un tribunal O sea que era A efectos prácticos Iba a ser lo mismo Esperemos que no tenga ahora Un menos 2 o menos 2 Lo tiene ¿Asesinato? ¿What? ¿Por qué lleva asesinato Nuestro oponente? No me digas que tienes Una expert de control Con todos los tefeiris Y todas las raras Todas las tierras Todas las míticas Y luego Tienes que llevar asesinato Que es una infrecuente mala De mi 19 O sea No es el peor removal de la historia Pero desde luego Cuidado Hemos ganado la partida Porque tenemos una formación Inquebrantable Para salvar a nuestros bichos Tenemos 2 Y 4 6 Y 2 8 Permanentes 8 permanentes Podríamos poner el mariscar banalita Pero nos expondríamos a una ira Como con lo que tenemos en mesa Ya ganamos Salvo Salvo que haga ahora Naufragio consumado Vale Pues nada Vamos a pasar el turno Él Tiene muchísimo mana Pero lo que pasa es que no debe tener Nada de crema en la mano Nada importante No me creo que vayamos a ganar esta partida Ahora si este turno Si jugamos el cuerno romo vigilante Porque tendremos 4 de mana Y podemos jugar el cuerno romo Con el backup De la formación inquebrantable Y además Ganar la bendición de la ciudad Para que estope 3 Vamos a ver Parece que el oponente tiene algo O está pensando O algo Algo tiene que tener Esas brajas de control Siempre tienen Siempre te sorprenden Algún remobile tiene que tener Se lo ha estado guardando Vale Vale Estamos muy cerquita De matarle de un golpe Bueno Lo primero Podría darle más uno Más uno a todo Pero en respuesta Me podría matar algo Y sería peor Podríamos pegar 2 Y 4, 6 Y 4, 10, 12 Es que no somos letales Tirando en la formación Ahora Sería estúpido hacerlo Ahora Vamos a atacar primero Vale Perfecto Le quedan 5 vidas Pues voy a jugar el segundo Cuerno romo vigilante A lo mejor tiene un absorber No, no hay absorber Pues creo que hemos ganado Esta partida Un Crayed de Carnarion Tampoco le vale Eso tampoco le vale Tiene 5 cartas en el cementerio No importa mucho La verdad tampoco La última carta es Si imagináis que es un Un naufragio consumado Bueno, no iba a atacar Con todo obviamente Ya a estas alturas de partida Pues vamos 3-0 La verdad que está yendo Bastante bien No pensaba que nos fuese ir tan bien Hemos ganado A la mono verde Una mono verde agresiva Y a dos barajas de control La primera era Era una Ya no me acuerdo Era Icet Era Icet Yo creo que ya Era un tercer color Yo creo que era Era Jeskai Y esta era una Esper En cualquier caso Dos barajas de control Vale, salimos nosotros Y tenemos una mano Bastante interesante Nos la vamos a quedar Yo creo Que vamos a gastar Los dos de maná Del primer turno Para estos dos bichos Aunque salir de vanguardia Adanto Tampoco es tontería En cualquier caso Vamos a gastar Todo el maná Exactamente De la misma manera Pegamos uno más Con la vanguardia Adanto Así que voy a empezar Con la vanguardia Adanto Segundo turno Jugaremos dos bichos Jugaremos Testigo perseguido Por ejemplo Y Cuerno Romo Vigilante Ya veremos Si es el de ese marco A lo mejor me lo guardo En la mano Para que no sepa Que lo tenemos Es otra mono verde Bueno Ya vimos antes Que era un peirin Se nos dio bien Vale Tuvimos un poquillo De suerte Dos elfos De Janoguar Interesante Bueno Vamos a atacarlo Primero Él ya tiene Maná infinito Para el siguiente turno Vale Tenemos tres de maná ¿Qué es lo más inteligente? Es que yo creo Que conseguimos Medicina de la Figa El siguiente turno 1, 2, 3, 3 Joder Es difícil esto No penséis que es fácil Siguiente turno Vamos a tener Otra vez tres de maná Que va a ser suficiente Para jugar esos tres permanentes Tres Y tres Seis Y tres Nueve Y uno diez Creo que llegamos Venga va Pues vamos con esto Es duro echar las cuentas No es fácil en este mazo Creo que llegamos a diez permanentes Si no me equivoco Y además le damos la vuelta Al desembarco de la legión A ver qué monstruo nos juega Ese es el problema Me da miedo Pues con esto no nos ganas O sea Este es un error Dices No como me dan maná Me hago un mazo De buscar mucho maná Pero si ya te dan maná ¿Para qué te buscas más maná? No tiene sentido Es un error Es justo lo contrario De lo que hay que hacer Hay que ir a por estrategias Baratas Y rápidas Y vaciar la mano En el segundo turno A ser posible Aquí él ya está Muy contra la pared No bloquea nada Pero por muy gordo Que sea el bicho Que vaya a jugar a continuación Le quedan ocho vidas Y tenemos mil criaturas en mesa Así que es muy difícil Que pueda remontar la partida Y solo lleva verde Solo se me ocurre Que pueda jugarnos El gorrino ese De la alta de Ravnica Que es por ocho Es un siete siete Vigilancia Arrolla Prisa Que da más dos Más dos Yo que sé Ese bicho gordo No creo como se llama Lo único que se me ocurre Es que puede hacernos eso Pero es que aún así No nos gana Aún así le matamos El siguiente turno De hecho Creo Tirando a masacrador ¿Vale? Atacamos con todo Y punto Esto huele a que nos ponemos Ya con cuatro victorias Y si ahora robásemos Una formación inquebrantable Ya A ver Si ataco con todo Me voy a bloquear Al cuerno romo Con esto Y a las dalanguardias Con esto Y le entrarían solamente Tres daños Solamente le entrarían Tres Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente La verdad es que No sé por qué No he atacado antes Voy a atacar con estos Le hago tres daños más O bloquea con los elfos O algo ahora Yo no tengo peligro De morir Quizás estoy Arriesgando demasiado ¿Verdad? Innecesariamente Lo que estoy haciendo Es un poco innecesario Pero bueno Y de hecho Lo necesito De hecho Creo que es que Ni necesito hacer esto El siguiente turno Es que ni lo necesito Le voy a dejar morir No pago esas cuatro vidas No tiene que llevar un susto Extraño ahora Y nada Ya el siguiente turno En el siguiente ataque Ya sí que ganamos Tiene cuatro bloqueadores Nosotros vamos a tener Siete atacantes Ah pues tampoco Es tan sobrado Pero todos esos Tienen lifelink Así que debería ser Más que suficiente Para ganar la partida Aunque él juega A otro monstruo gordísimo O espérate que juegue el gorrino Que os decía Ese queda más dos Más dos a todo A lo mejor lo hace Y la he liado Y pierdo en este ataque Ahí está el gorrino Será el dos Esto sí Todo gana Vigilancia Y arrollar Vigilancia Y arrollar Pero no indestructible Vale Pega siete y nueve Dieciséis Diecinueve 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 O sea que con que bloquea Uno de estos Es suficiente para no perder Siete y tres Diecinueve Diecinueve Justo Ataco con todo Y ganamos No me digáis que he contado mal Vale Nos quedamos a uno Atacamos con todo Y ganamos Pero está súper justo Quizás Uy Es el fue Anowar No No sirve nada Porque ha cambiado uno por otro Se me ha olvidado activar la Adanto antes Pero como la partida acaba en este turno No importa mucho Uy Ha estado justísima Hemos ganado Porque no he pagado las cuatro vidas De la vanguardia de Adanto antes He dicho no No merece la pena pagar estas cuatro vidas Porque creo que le gano igualmente Y no he echado las cuentas a la perfección Lo he hecho un poco por encima Pero es una partida muy muy de cuentas Bueno pues tenemos Dos Matchballs ¿Vale? O sea con que ganemos una de las dos partidas que quedan Conseguimos las cinco victorias Y nos dan los dos estilos de cartas Sería genial que a la primera Lo sacase Porque a veces vuelve esto un poco pesado Es que este tipo de manos En este formato Te las tienes que quedar Me la voy a quedar Me la voy a quedar Incluso sin ninguna llanura Podemos jugar toda la mano O sea incluso Sin robar más llanuras quiero decir Una baraja de portales Bueno pues si es una baraja de portales Creo que vamos a salir un poquito agresivos Con el avantgarde de tanto Bueno si es que es una baraja de portales Vete tú a saber lo que es eso No tenemos demasiada información Sobre lo que puede ser esta baraja De momento hemos visto un portal Pero puede ser alguna persona random Que yo que sé Que no tiene las cartas Y se ha metido un portal Aunque tampoco hemos visto mazos muy malos Bueno dos mono verdes A las que nos hemos enfrentado Es un mazo de portales casi seguro De portales tradicional Quiero decir ya me entendéis ¿Llanura? No Lo primero voy a atacar Vale imaginemos que nos va a tirar Unos portales en llamas En el siguiente turno Vale En ese caso Estoy echando cuentas Vamos a jugar Está un poco complicado esto Como nos merece más la pena hacerlo También puedo jugar un bicho de menos Este turno Venga va Es que los cuernorromos este turno El siguiente turno No van a poder No van a tener bendición gracia El siguiente turno Así que sería tontería Voy a proteger el testigo perseguido Ahí tengo que pagar uno blanco Por supuesto Protegemos el testigo perseguido Porque la vanguardia de adanto Se protege ella sola Y es que No he querido jugar los cuernorromos Porque los cuernorromos No van a tener la bendición En el siguiente turno Por tanto No quería perderse Esa potencia de ataque Si tiro ahora por ejemplo Unos portales en llamas Podemos salvar Dos de los tres bichos Ese era mi pensamiento Vale Yo creo que Podemos matarlo Con un tribunal del conclave Mira que buen robo También podemos hacer esto Podemos jugar los dos cuernorromos Tiene tres portales Los dos cuernorromos Y el oxodón venerado Puedo hacer tres daños Más el portal que juegue Cuatro Es que si tiene portales en llamas Nos hace saltar todo por los aires Cuatro, dos Esto es complicado Aún así Me la voy a jugar Vamos a soñar Con que no los tiene ¿Vale? Vamos a soñar con que no tiene portales en llamas Si no tira portales en llamas Este siguiente turno A partir de ahí ya hemos ganado Con la formación inquebrantable Tenemos ocho permanentes El siguiente turno tendríamos nueve Es un emparejamiento complicado Esto es que le da mana de cualquier color O sea que aunque no tiene rojo Todavía lo puede sacar de aquí Vamos a saberlo enseguida ¡Ah! Lo tenía Bueno pues no pasa nada Salvamos la La vanguera danto Hemos perdido aquí dos cuernorromos Pero es que Podrían haber sido muy letales Si sobrevivían ¿Esa que lo atascaron tres tierras? No Oh y encima gana vidas con esa Lo cual nos pone un poquito más lejos de la victoria Vamos a jugar el doxón venerado Sí o sí yo creo Y a rezar mucho Lo malo es que se ha buscado la mejor carta De las cuatro siguientes Venga vamos para adelante Venga pues nada Esto La suerte está echada Si tira otros portales en llamas No pasa nada Porque salvamos Tres bichos Bueno le falta el cuarto portal Para matar también el oxodón Ahí tiene el cuarto portal Vale Gira tierra Y ya digo a partir de aquí Si no gana O sea si no tira los portales en llamas Tenemos la formación inquebrantable ¡Ajá! Creo que hemos ganado O creo que llevamos las de ganar Ya me entendéis ¿no? Vamos a atacar Le ganaba Por cierto 5 y 3-8 Y 3-11 Y 4-15 Si le ganaba Si hubiese tirado la formación inquebrantable En mi fase principal Pero me ha dado miedo hacerlo Me ha dado miedo hacerlo Por si tenía algún removal O algo a velocidad instantáneo Y nos mataba alguno de los bichos Y he pensado más defensivamente Quizás tendría que haberlo tirado En mi fase principal y listo ¿no? Pero no puedo ganar a esto ya Venga dame la quinta victoria 5-0 5-0 Venga va Que me da mucha rabia Tener que hacer estos eventos 10 veces Para sacarme los premios Y además este evento no es como otros Que en otros te daban una carta cada vez Y querías las 4 copias Y tienes que hacer el evento 50 veces Hasta que conseguías las 4 copias De cada carta De la común y de la rara No había pensado en eso Pero es muy pequeñita ¿no? Es de 2 ¡Buah! No le sirve Bueno pues a ver Venga va No me asustes ¡Oh! Ahí está Y encima se mata su propia crisis Ha estado genial Bueno pues ya veis O sea ¿Queréis un mazo que gane fácil? Que consigas las 5 victorias A la primera Para conseguir tus estilos de cartas Pues aquí lo tenéis ¡Qué pasada! Ha estado genial Vamos a aclamar el premio Y ahí está Nuestro ensartar a los críticos Fijaos que efecto 3D Es una pasada Me flipa esto ¿Sabéis qué? Bueno ahora os lo comento Alguna gente Algunas personas han criticado El tema de los estilos de cartas Que es muy caro Que no sé qué ¿Vale? Pues no te los compres No te obligan a comprarlo No hace que tu carta sea mejor Esto no hace 4 de daño Cuando está en 3D ¿Vale? Sigue haciendo 3 de daño 3 de daño exactamente igual Y esto no robas No robas 3 cartas ¿Ahora perspicacia del alquimista la carta? Yo pensaba que era la rara La que os he enseñado antes Ah es perspicacia del alquimista Fallo mío ¿Qué Mr. Simpside? Ah Pues es esta Antes os dije No es la rara La de lealtad de rácnica Que robas 3 Que cuesta 5 Pues no era esa Es esta Bueno en casos que lo que decía Que no te gustan No te los compres Pero regalan un montón ¿Vale? Por ejemplo Con este evento Ya habréis conseguido Totalmente gratuitamente De forma totalmente gratuita Estos dos estilos de carta Pero es que podéis conseguir más ¿Vale? ¿Cómo podéis conseguir más estilos de carta Totalmente gratis? Vais a tienda Vais aquí A canjear código Y hay varios códigos Que por cierto Los tengo por aquí apuntados Y no me acuerdo De cómo eran Así que los voy a Los voy a leer ¿Vale? Hay uno que es SuperScribe Vamos a comprobarlo Que lo he leído antes Creo que se escribe así No estoy seguro del todo Pero creo que se escribe así Vale pues no SuperScribe Voy a buscarlo por internet Me parece a mí O sea a lo mejor es premium Ah a lo mejor las mayúsculas Y las minúsculas Perdón A lo mejor ese es el fallo SuperScribe O es que Scribe se escribe así Ahora sí He puesto una E de más SuperScribe es con Y ¿Vale? Gratis Ponéis SuperScribe Como habéis visto ahí En el código que he puesto Y os dan El de el optar Y Ah Y un optar Ah vale guay Si no tuvieses la carta de optar Te dan una carta de optar Para que la tengas Y además el estilo de carta Perfecto Genial Y el de Y este no estoy seguro Porque he leído por ahí Que este no existe Pero vamos a comprobarlo SuperScribe PremiumScribe A ver A este no Este Ya me está dando a mí Que lo he leído por ahí Y me parece que era inventado Y luego Hay otro código más Que está por ahí Por la red Que ya lo habréis visto Por ahí todos Pero por si acaso No lo habéis visto Ya sabéis El de SuperScribe Que acabamos de usar Y el otro Que era A ver Que no me acuerdo De cómo era la palabra Exactamente Ah sí StarterStyles Metéis Starter Están en mayúsculas Por cierto Creo Creo que funciona Solo con mayúsculas Pero no estoy seguro StarterStyles Ponéis este código Y os dan también Un porrón De tal A mí no me lo ha canjeado Porque yo ya lo tengo Porque yo ya lo canjeé Pero si ponéis StarterStyles Exactamente Como lo habéis aquí escrito Os van a dar 5 artes alternativos De cartas Que son cartas chulas Son cartas que se juegan No sé Podría buscarlo ahora mismo No recuerdo exactamente Cuáles eran Voy a mirarlo A ver si os lo puedo decir StarterStyles Por si queréis saber Las cartas que regalan Bueno Los estilos de cartas Que regalan Con el código StarterStyles Son La Divination Los Elfos de Janowar Luminous Bones Doom Decenter Viasino Piromancer ¿Es esta guay? El Piromante Viasino De la mano roja Que juega todo el mundo Pues eso Y Meteor Golem Este sí que no se juega nada Pero todo lo demás Es lo que os regalan No son muy buenas Excepto los Elfos de Janowar Que están guays Y el Piromante Viasino Que también están guays Las demás son comunes malas Pero bueno Si metéis ese código Lo vais a poder comprar perfectamente Bueno una pasada de vídeo Ha estado genial Lo hemos sacado A la primera Así que ya no tengo que volver A jugar este evento De Construy de Tesoro 5 victorias Evento gratuito Y os regalan dos Dos Ya sabéis Dos Cartas Con estilo Dos estilos de cartas Eso es El ensartar a los críticos ¿Vale? Que ya hemos visto El ensartar a los críticos Que hemos comentado Y luego otra cosa Que dije mal Al principio del vídeo Que no voy a corregir Es perspicacia De la quimista Siempre digo mal Esta de aquí No la que puse al principio del vídeo Si no es esta otra ¿Vale? Que lo leí mal Cuando lo anunciaron Bueno pues nada Una pasada de vídeo Que pedazo de mazo ¿Vale? Como os he dicho antes Voy a mazos Pincho en el mazo Le doy a exportar Y ya lo tenéis En la descripción del vídeo Debajo Para que lo podáis Importar a vuestro Magica Arena Y espero que lo disfrutéis Un montón Tanto como he disfrutado yo El mazo Y que tengáis mucha suerte En el evento Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau